Hola, José, ¿cómo estás? Hola, Alejandra, ¿cómo vas? Bien, gracias. Bueno, bienvenido a Colombia Tiene Talento. ¿Qué te trae por acá? Traigo una cantante nueva, coreografías nuevas. ¿Una cantante nueva? ¿Dónde está? Lady Gaga, pero no está aquí. Es una cantante que... Y mientras tanto, ¿tú hoy qué? Hoy voy a bailar la canción, hacer la coreografía de la canción Born This Way. Ok, adelante. Just put your paws up because you weren't born this way, baby. My mama told me when I was young We were all superstars She'd have to pull my hair and put my lipstick on Bueno, José María, siquiera Lady Gaga no está acá, ¿no? Esperemos que cuando vengan más yo no vea esto. ¿Votamos? Sí. Triple no. Gracias por venir. Bueno, muchas gracias. Yo esperando los pasos y subieron 30 segundos. No, pues, tal vez ellos no, o sea, lo cogieron como si yo la siguiera imitando a ella, ¿sí? Y pues la gracia no era esa. La gracia era que yo me presentara como, o sea, los bailarines de Gaga, ¿sí? Gracias. Gracias a ustedes, la que me agradezcan.